Música Hola amigo Chis Chis Hola amigo Chis ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Como ya sabes mi nombre es Nelly Pero si ya conoces esta carita ¿Me puedes decir? Nelly Bienvenidos a este video blog 24 horas probando dulces raros Entretener al diente, entretener a las tripas A los bichos Voy a explicarle rápido Pero no son cualquier snack Son snacks de Corea, de China, de Japón La verdad es que yo nunca he probado ninguno de estos Y por eso estoy demasiado emocionada En serio Fui a la más grande De hecho yo cuando estuve ahí le saqué información al chico y le dije Oiga amigo este ¿Cómo tienes que hacer aquí? No mira, tenemos recién como 3 meses Todo era en chino No entendía nada Le pedí ayuda y le dije Oiga amigo ¿Cuáles son los productos más populares? ¿Cuáles son las cositas que la gente más lleva? Ya no nos voy a molestar con tanto bla 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 Creo que sí les voy a decir que si quieren que hagamos otro video igualito a este Porque sí me quedé con las ganas de visitar las otras tiendas Puedes darle like, suscribirte, comentar, compartir Puedes suscribirte, es gratis Así que ya no voy a caer, vamos a empezar A ver cómo es que mismo 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 es esto Yeah, creo que Hola amiguchis Oigan, no sé si ustedes están tan emocionados como yo con este video Porque vamos a alimentar y entretener a los bichos Estoy ya casi cabrista Ya guardé hasta mis chucherías porque me estaba arreglando Para que ustedes me acompañen al centro de mi ciudad Han abierto algunas tiendas donde venden ese tipo de chucherías Y de verdad quiero probarlas Y sé que muchos también son fans de eso De ahí en lo personal me gusta más el Ayakas Ya entonces creo que voy a llevar esto ¿Y estos que son? Que parecen Ayakas, ejemplo Este, reportándome de aquí después de 4.000 horas Y ya me voy para la casita Ahí está el señor de hecho que me va a hacer el taxi Y quería llegar a la casa Para enseñarles más o menos las cositas que compramos Y enseñarles el pancito que compré Bueno, ahora sí a lo que me emociona Vamos a desayunar porque me estoy muriendo de hombro Hago como laia, hago como flojo, ¿no? Yo creo que uno debe desayunar como suave A probar estos de aquí Son súper suavecitos Son súper suavecitos Vamos a manosear otro Está rico, en verdad es un bocadillo muy rico Como un pancito gelatino Bueno, como les decía Estos son unos monchis Creo que deberías estar tomando algo, ¿verdad? Pero como les ha salido Y no, tú come esto Perdón Me da no sé qué probarlo Porque es negrito Vamos a probar el mogu mogu Este de aquí Esto no es de mora Eso le pasa a mí Pero nunca le he Yo le leo las especificaciones Bebida con crema de coco Sabor a uva Me engañólo Me huele riquísimo Eso está riquísimo Qué rico que está esto Corazón es tan popular Está demasiado, demasiado bueno Me gusta probar la gelatinita Como que para el desayuno no es muy pesado Pesado, chicos Es así súper cute Uy, se riega Yo creo que ustedes miren esto No miren mi desorden Gracias En ningún lugar Aquí dice, creo Pero ¡Ay, se me está relojando! ¡Ya me jodé! ¿Qué pena? No se ve el chino, no Bien aguada No, esto es otra cosa Está demasiado bueno Está delicioso Esto está delicioso Es un sabor que no existía en mi mente O sea, esto está riquísimo Esto está así al mismo nivel de riquísimo Esto sí me gustó Pero esto me enloqueció Definitivamente esto me enloqueció Vamos a abrir también esta Vamos a tomar un rodillo Ahorita no gusta Esta es la que gana Esta está riquísima Esta es la uva Esta de aquí se llevó el premio definitivamente ¿Qué más vamos a probar? Esto y la lechita Para hacer un cereal chino Acompáñenme Estamos en la cocina Les voy a poner como por aquí Aquí tengo la leche Ahora veis lo que vamos a hacer Están parados encima de una terrina ¿Sí saben? Es así como en polvo Ahí Yo les voy a echar agua Tivecita Vamos a hacer esto que dice Color tapioca Perla color de tapioca ¿Qué? Vamos a hacerlo Aquí traje nuestro cereal A ver Esa tapioca Que es como un cereal Son como unas perlitas Medias raras Vamos a ver a qué sabe Voy a terminarme de comer Y después les digo Qué difícil que es Masticarla y tragarla Es pegajoso Pero como vieron Se me quedó pegado en el diente Me quedó pegado en el diente No me gustó su sabor No me gustó su textura Lo que sí lo debería comprar Una y mil veces en la leche Ahora lo que vamos a probar Son esos frutitos secos A ver Parecen pasitas Como que no son tanto de mi agrado Saben como un poquito a higo Pero mezclado con pasas Hello ¿Cómo están? Después de unas tres horitas Y a mí ya me dio hambre Porque no comí mucho Que digamos Y ahora Tengo un cabello intruso Ahorita vamos a probar Otros productos Es una reflexión de picante Vamos a probar El ramen Y vamos a probar La juli Que prácticamente es como Los snacks de aquí Medipayes Que la cosa viene Súper llena De aire Y básicamente es Pareciera que fueran chicharrones Chicharrones Huelen como a No sé Como a tocino Híjole Mi paña pica Esto está terrible Se ve tan inofensivo El sabor es delicioso Justo cuando sientes la lengua Que topa el bicho Como que ya sientes el Picantito Qué tostacho El tortellín es picante Esto es picante Está muy bueno Nunca lo sé Lo que pruebe Mi hermana A ver come Comete uno entero ¿Por qué coge la cola? ¿No te pica? Sí, pero no mucho No mucho Vamos a almorzar Ramen y la cola Síganme Bueno, no regresé A mi baticueva Oigan, te denme suerte Por favor Mándeme sus buenas vírulas Voy a comer ramen picante Por primera vez Y me considero una chica Que me encanta Y me fascina Lo picante O sea Está así Y tengo la cola poderosa Que ¿Cómo voy a abrir esta vaina? Vamos a ver Cómo destapamos esta cosa Tutorial de cómo abrir Una botella de cola Acabo de descubrir Que necesito un destapador En mi vida A tomar cola pues ¡Qué raro! Huele a mentón Pero mejor espero Que sepa rico Que huela rico En caso de que necesite De manera urgente Tomarla la cola Pues aquí la voy a dejar Chicos, la hora de la verdad Que se me sale el pideillo Por aquí No tengo mucha confianza En mí hoy día Por aquí el bocadillo Que va a ir a mi boca Primero tiene que pasar Por la nariz Y luego tiene que pasar Por la lengua Y luego por la boca No, mentira Acabo de probar Con la punta de mi lengua Y mi lengua me dice Que está picardísima Uno, dos, tres Está sabroso En ese momento Cel sintió el verdadero taco Híjole, su picardísima Mi garganta No, me gusta la cola Saba mentol Mis oídos Mis oídas Mis oídas No, quiero cola ¿Qué estabas pensando Haciendo una cola Con sabor a mentol? El sabor está riquísimo El fideos Sabe como a quesito Pero Ya luego cuando te lo tragas Sientes el picante Ahora vamos a hacer Te pruebe mi hermano Vamos a hacer la maldad No seas cobarde Te pusiste más rojo De lo que eres Un poquito Un poquito Toma 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 Los dos tomando agua Como a mentol Sí, sabe mentol Vamos a abrir ahora Mi merienda Ya como ven estoy Hace como Como Pasar con pillana Estos son de maní Ahorita tengo cocinando Los pancitos Los estoy cocinando A baño María Y otros los estoy cocinando Como al horno Super aguaditos Y chiquelos Estos Están mucho 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 Más rico Pero miren Tienen como una cremosidad Aquí adentro Voy a dejar de hablar Y voy a comer Son super suavecitos Ahora Yo solamente hablo Con la boca llena Queima la educación Esto me tiene Muy intrigada Dijeron que coja Estos dos Porque supuestamente Eran los más populares Así que vamos a ver Este creo que es De cangrejo En ese momento Cel sintió El verdadero terror ¿Qué es esto? Por dios Qué raro Miren Uy huele como a pescado Esto se ve un poquito desagradable Pareciera que fuera como cangrejo Pero sabe a pescado Con comino Pero la textura que tiene Es como de pollo Este de aquí Se ve la imagen Un refrito de algo Pero el chico se ve muy feliz Uy no Esto se ve muy desagradable Miren En realidad es así El chico está muy feliz Y se ve así De verdad esto no se ve bonito Esto es atún De hecho aquí hay un pescaíto Así que no creo que me guste mucho Y pica Pica Tú lo ves Y ves cosas extrañas Les voy a mostrar Para que no se me espanten Miren A veces me cayó Si bien tiene una textura Otra vez se me cayó Ahora sí vamos A lo que más me gusta La cerveza La verdad es que yo no suele tomar cerveza Nunca, nunca Pero esto de aquí Parece que es cerveza Con alcohol Bebida de frutas De verdad no mangui Esto de aquí me lo puedo tomar muchas veces Segundo a los 10 le doy un 8 Nada como el mogu mogu Le dame muchos likes Y compartir para hacer otro video de esto No me lo voy a terminar Porque me falta probar los pancitos Que se están haciendo abajo en la cocina Se quemaron O se cocinaron de verdad Y por acá están los de baño maría Tiene un refrito por dentro Este está mucho más riquísimo Que era de frijol No se les hace agüita a la boca Bueno amigos noches Ya terminamos el video de hoy Yo ya me voy a acostar A dormir placidamente Porque he cumplido un sueño mío Que es probar snacks Chucherías Chinas, colgones, zaraponesas Por haber comido todo eso Lo que comí Me despido Espero que hayan disfrutado Tanto este video como yo Que me hayan acompañado Hoy en mi oísea De Desayuno, hermosa, merienda De snacks chinos ¿Quieren ver más videitos de estos? Pueden dejarlo en el comentario Y sobre todo compartir Si ustedes comparten mucho más Me ayuda mucho A que este video Se transmita a más personas Pueden también seguirme En Instagram O en TikTok Así que por ahí Estamos subiendo más contenido Espero que les hayan pasado muy bonito Cuídense mucho No salgan mucho en la pandemia Los espero en un próximo video Así que sí Les mando un abrazo Adiós A donde quiera que estén Bye